Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Sieltra y recibimos una tablita nueva para probar cómo anda el nuevo grip. Acá está el grip que estuvimos colocando días atrás, así que vamos a ver cómo agarra. Al tacto es mucho más suave que una lija, no es tan abrasivo, pero se siente que es adherente. Vamos a ver. Bueno, les comento que para probar este nuevo grip de Cream Prime estoy usando una tabla 8.5 con track 159 y unas ruedas 56. En la primera instancia parece muy cómodo, se agarra bastante bien. En este quarter podemos ver cómo puedo subir o bajar sin ningún tipo de inconveniente. Hago giros normales y no se me sale el pie, queda bien adherido a la tabla. Al tacto es muy amigable porque cuando agarras la tabla la verdad que no lo sentís abrasivo y es muy cómodo. Seguimos en Helltrack y le pedí a Angelo que tire unos trucos y que pruebe a ver qué le parece la tabla. Está tirando una flip, un showbiz, va a bajar por la rampa, alguno que otro más para seguir probando y justamente comprobar de qué manera se adhiere la zapatilla al grip o el grip a la zapatilla. Puede tirar un oli perfectamente, pero obviamente como cuando cambias de producto tenés que adaptarte. Ahora Christian, un amigo, va a probar cómo siente el nuevo grip ecológico de Cream Prime. Queremos comprobar si hay alguna diferencia entre las lijas comunes y este nuevo producto. Ahora voy a seguir yo tirando unos oli y quiero comentarle de que esta prueba la hice con unos tracks que no eran los que uso habitualmente ni los bujes ni las ruedas. Por eso no me sentía muy cómodo en la tabla. A partir de este drop estoy utilizando mis tracks originales. Vuelvo a dropear, voy hasta el quarter, giro 180, siempre el pie firme arriba de la tabla. Lo mismo que acá para hacer el fisty y volver a meter en el quarter. Como conclusión, el grip se agarra bien. Los que estamos acostumbrados a la lija, vamos a notar una pequeña diferencia. Nos vamos a tener que adaptar, pero si pensamos en la zapatilla y la durabilidad, es un punto muy favorable. También tenemos que ver la durabilidad del producto en el tiempo. Quiero agradecer a Sebastián Guajardo de MS Family Mendoza y a Eco Skateboard Store de Chile por haber confiado en mí para hacer esta prueba del producto. Gracias por ver el video.